Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Saludamos a todas aquellas personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Consejeros departamental de cine rechazaron el asesinato de su colega en el municipio de Arauquita. Solo realizaba un trabajo fílmico. El fereto de Mauricio Lezama será velado en el Instituto Cultura Departamental. Estaba feliz por haberse ganado la beca para realizar esta producción. La población civil es la más atacada por los grupos al margen de la ley. En lo que ha corrido del año, 68 personas han sido asesinadas según Defensoría del Pueblo. Gobernador del departamento de Arauca se indicó a las disidencias de la FARC del asesinato de Mauricio Lezama. Exige al gobierno nacional más acompañamiento. Liberales en Arauca inconforme por la entrega de avales a unos candidatos. Se podría presentar la evocatoria a algunos en las alcaldías. Inició el plan de impacto en las zonas de frontera para los comerciantes. Varias líneas de crédito se han abierto en el gobierno nacional. En cinco municipios del departamento de Arauca se hará la caracterización de productores de plátano. Esto es con el fin de conocer a cada uno de ellos. Y los integrantes del Consejo Departamental de Cine y Cultura rechazaron el vil asesinato de su colega Mauricio Lezama en la Esmeralda Arauquita. Se encontraba realizando los castings para iniciar el rodaje. El Consejo de Cine Departamental de Arauca rechazó el vil asesinato de su colega Mauricio Lezama en el centro poblado de la Esmeralda Arauquita. También dieron a conocer cuál era el trabajo que se encontraba realizando. Nuestro compañero consejero departamental de Cinematografía Mauricio Lezama había adquirido, se había ganado una beca del Fondo de Desarrollo Cinematográfico Pro Imágenes Colombia. Esta convocatoria resultó de hace dos años en el Consejo Nacional de Consejeros Cinematográficos, donde se realizó la propuesta de que las regiones deberían tener un incentivo individual. Así como hace dos años se comenzaron a entregar esos incentivos regionales. Arauca ya ha ganado dos veces y Mauricio en esta oportunidad iba a desarrollar un cortometraje, pero el tema tenía que ver con las víctimas del conflicto titulado Mayo y se iba a desarrollar en la Esmeralda Arauquita. John Carlos Gómez, también consejero de Cine Departamental, manifestó que la última conversación les dijo que necesitaba algunos uniformes militares para poder realizar este rodaje. De acuerdo a lo que él nos informó hace 15 días que estuvimos reunidos con él, con el consejero nacional, Iba Monsalve, él nos hizo referencia a que tenía que conseguir uniformes militares, que tenía que conseguir permisos especiales para desarrollar este trabajo y tenía que comprarlos. Por ejemplo, en el caso del armamento tenía que adquirir un armamento, una serie de explosivos para hacer unas detonaciones. Entonces es un tema que es delicado también porque sabemos que estamos en un área de conflicto. Para uno de sus colegas, Mauricio Lezama era una persona muy inquieta y siempre luchaba por el cine en el departamento de Arauca. De verdad que fue una persona muy inquieta. En estos momentos, Mauricio estaba desarrollando ya, como se dice, lo que venía, se venía plasmando. El año anterior se desarrolló un taller a nivel de la Orinoquia, imaginando nuestra imagen, donde él fue el coordinador con la Casa Departamental de la Cultura, donde estuvimos, salieron cuatro cortometrajes, se pudieron implementar dos y quedaron dos pendientes. Yo estoy en el cortometraje del doctor José Miguel Parales, Huevo de Oro, que se va a desarrollar próximamente en el Festival de Cine, recursos que ya están asignados por la gobernación y están en proceso contractual y el festival va a ser en homenaje a Mauricio. Mauricio Lezama fue el fundador de cine internacional en esta región del país y que se realizó por primera vez en Arauca. Él fue el fundador del Festival de Cine Internacional de Arauca, donde el primer festival se desarrolló un evento muy importante en el Puente Internacional, lo recordamos, donde se pretendía unir la cultura, obviamente, del llano de Colombia y Venezuela, a través de imágenes y plasmarlas en el séptimo arte. Ahora sus compañeros realizarán este festival internacional en memoria del hombre luchador por el cine que los grupos, al margen de la ley, le cegaron sus sueños. Y el Instituto de Cultura del Departamento de Arauca rechazó el asesinato del cineasta Mauricio Lezama y aseguró que nunca habían conocido amenazas contra él. En la Casa de la Cultura se realiza el acto fúnebre. La asesora de Cultura del Departamento de Arauca, Marisol Padilla, rechazó el asesinato del cineasta Mauricio Lezama en la Esmeralda Arauquita. Nunca manifestó que él tenía enemigos en Arauca. Estamos muy tristes, consternados. La verdad que ese hecho nos tiene muy confundidos porque nunca el consejero Mauricio no manifestó alguna amenaza de ningún lado ni en ningún momento. Entonces tenemos muchas incógnitas sin resolver y estamos muy preocupados. Es un hecho condenable desde todo el punto de vista y aspiramos que muy pronto sepamos el porqué de esta situación, de esta partida de nuestro consejero Mauricio. Según la directora del Instituto de Cultura Departamental, Mauricio Lezama estaba muy feliz por haberse ganado esta beca a nivel nacional. Él nos comentó en la última reunión que tuvimos con el Consejo Departamental y estaba pues feliz porque era la primera vez que nuestro departamento se ganaba pues obtenía una beca para hacer un cortometraje de 7 minutos y pues bueno, Mauricio era un enloquecido y amaba lo que hacía y la verdad que esto nos tiene supremamente confundidos. Y vuelvo y les digo, él nunca nos manifestó ni nunca supimos de alguna amenaza por ningún motivo ni ninguna circunstancia. Entonces pues estamos muy confundidos. El féretro de Mauricio Lezama permanecerá en Cámara Ardiente en la Casa de la Cultura del Departamento de Arauca. Sí, vamos a tenerlo en el día de hoy, en el día de mañana. Vamos a hacerle un homenaje muy merecido. Mauricio fue un luchador incansable, estaba feliz pues porque se había conformado legalmente el Consejo Departamental de Cultura este año, el año pasado y ya se habían realizado, habíamos adelantado INI, que es un programa que lidera el Ministerio de Cultura, imaginando nuestra imagen, que es un diplomado donde pues 37 jóvenes lograron realizar ese diplomado. Tuvimos un Consejo Nacional también de consejeros que visitaron nuestra capital, donde se analizó la situación a nivel nacional de la cinematografía y lo audiovisual. Y bueno, este año pues tenemos en el marco de la celebración del Bicentenario, pues vamos a realizar el Festival de Cine en Arauca. Y bueno, él era uno de los que lideraba este evento de cinematografía. La funcionaria manifestó que la beca que se había ganado era para realizar un cortometraje en el municipio de Arauquita. Tengo entendido que la beca que él logró era para filmar un cortometraje en el municipio de Arauquita. Mayo, coincidencialmente estamos en el mes de mayo. Y era como la historia de una señora que ya tiene alrededor de unos 82 años, una enfermera, y era la historia de todas las circunstancias y todo lo que ella había vivido durante su profesión ejercida allá en el municipio de Arauquita. Mauricio Lezama nunca les comentó el contenido de su trabajo en esa municipalidad. Pues él nunca nos comentó realmente cuál era el contenido, pero si era una historia más o menos relacionada, nos alcanzó a comentar que era relacionada pues con algunas vivencias que ya había tenido alrededor pues de los hechos de violencia. Desde las horas de la tarde, el cuerpo presente permanece en el Instituto de Cultura del Departamento de Arauca para los amigos que deseen acompañarlos. Y los homicidios que se han presentado en el Departamento de Arauca han sido con la población civil, advierte la Defensoría del Pueblo Regional Arauca. Nuevamente prendió las alertas a nivel nacional. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca se encuentra preocupado porque la mayoría de los homicidios son en la población civil. También rechazó el asesinato del director de cine. Rechazamos este homicidio contra este consejero departamental de Cultura. Continúa esa racha de homicidios contra miembros de la población civil. En Arauca pareciera que la guerra es contra la población civil. Son 65 personas que han muerto en lo corrido del año 2019 de población civil, frente a la afectación de 8 combatientes entre las fuerzas militares y los insurgentes. También han resultado por lo menos 17 personas heridas en el marco de las hostilidades del conflicto armado dentro de la población civil. Eso vuelve a mostrar, como dije antes, de que la guerra en Arauca pareciera que es contra la población civil. Lamentamos estos hechos y llamamos a las autoridades para que tomen medidas de prevención y de protección. El defensor del Pueblo Regional Arauca, Deyson Mariño, dijo que se han expedido más alertas temprana en esta región del país. Para el departamento de Arauca es para el departamento que la Defensoría ha expedido más alertas tempranas, más informes de riesgo y notas de seguimiento. Sin embargo, persiste la conflictividad, el conflicto armado continúa en un progresivo escalamiento y la población civil sigue afectada. La población civil en el departamento de Arauca está en grave riesgo por las acciones en el marco del conflicto armado. Para el Ministerio Público, el conflicto armado va en aumento y las acciones de paz han disminuido. Desafortunadamente, el conflicto armado va escalándose progresivamente y las acciones de paz van disminuyendo. La política integral de paz va disminuyendo. Entonces, la población civil es la que termina afectada. La Fuerza Pública es la que tiene esa información donde las disidencias de la FARC estarían trabajando en conjunto con el ELN. Esa es información que tiene que tener la Fuerza Pública y que en su debido momento podrán dar razón de eso. Nosotros no tenemos información tal, pero sí sabemos que el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de la FARC son los autores de la mayoría de los homicidios en contra de la población civil. El jefe del Ministerio Público indicó que los informes de la Fuerza Pública responsabilizan a las disidencias de la FARC en varias acciones terroristas. Pues por el número de acciones armadas que registran ustedes como medios de comunicación y que la Fuerza Pública da cuenta, lo responsabiliza a ellos. De manera que uno sí creería que este grupo armado, al margen de la ley, se está consolidando más en el Departamento de Arauca y en esta zona de frontera. En lo que va corrido del año, se han presentado aproximadamente 65 personas asesinadas en esta región del país. Y los invitamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Hola, soy Juan Diego Alvira de Noticias Caracol Televisión y este es un mensaje muy especial principalmente para todos los colegas en Arauca. Quiero invitarlos para que participen en una charla. Voy a estar allí el próximo 11 de mayo para dialogar y discutir muchos puntos que hay sobre lo que estamos haciendo los periodistas, el periodismo que se está haciendo hoy, el que se requiere hacer, cuáles son los retos, los desafíos, qué debemos hacer para tratar de recuperar buena parte de la dignidad y de la reivindicación de nuestro trabajo, de nuestra profesión. De todo eso, vamos a hablar el 11 de mayo. Los espero. Invita a la Corporación de Periodistas de Arauca. Un abrazo para todos. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Hola amigos de Arauca, los saluda Felipe Sánchez Higueri desde la ciudad de Bogotá. Quiero invitarnos a un evento que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de mayo en la ciudad de Arauca, en el auditorio del Hotel Verano Plaza. Este evento está organizado por COPA, la Corporación de Periodistas de Arauca, a quienes desde ya felicito por esta magnífica iniciativa. Tratará los temas relativos a la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo de manera responsable y los aspectos éticos de esta hermosa profesión. Ese evento además tiene una gran peculiaridad. Se basará en casos reales y en el ejercicio de talleres, donde veremos cosas como la titulación, aspectos como el uso del presunto, etcétera, entre otros. Pero igualmente abordaremos el uso y empleo de las redes y plataformas digitales, tanto por los profesionales del periodismo como por los particulares en general. Los espero. Recuerden 11 y 12 de mayo, Auditorio Hotel Verano Plaza. COPA, el nuevo organizador de este magnífico evento y estoy seguro que será un elemento de aprendizaje y de formación periodística de gran envergadura. Acompáñennos. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y el gobernador de Arauca rechazó el asesinato del cineasta Mauricio Lezama y sindicó a las disidencias de las FARC de su muerte. También hizo un llamado al gobierno nacional para que acompañe a esta región del país. Nuevamente el departamento de Arauca sufre un atentado a través de uno de sus consejeros de cultura. Vilmente hoy me asesina a las tres y media de la tarde en la vereda o en una área de Arauquita, en el corregimiento de la admiralda, a Mauricio Lezama, un hombre dedicado a la cultura, un hombre dedicado al cine, que estaba recogiendo simplemente experiencia de vida de mucha de la gente que ha sufrido la guerra de mi departamento. Nuevamente al gobierno nacional pedimos un acompañamiento para que este cadáver no quede simplemente enargurando la tristeza que siempre nos ha embargado. No podemos resistir más sobre este dolor que nos está afectando tanto. Mauricio Lezama, un asesor de cultura al departamento, vilmente asesinado por los grupos residuales armados, hoy disidencias de la FARC. Y entre otras informaciones, los dirigentes del Partido Liberal Colombiano en Arauca no están de acuerdo cómo se dieron los avales en la ciudad de Bogotá. Dicen que se pueden revocar algunos avales a las alcaldías. Algunos dirigentes políticos del Partido Liberal Colombiano en el departamento de Arauca no están de acuerdo cómo se dieron los avales en la ciudad de Bogotá para las próximas elecciones regionales. Definitivamente lo más importante es ir unificando criterios en torno a definir por lo menos lo que tiene que ver con las candidaturas de nuestro partido. Ahí hay una resolución de una clara intención de aval, quien de una u otra manera está totalmente definido, es el tema de Hernando Pozo como candidato a la gobernación. Personalmente lo he dicho, no creí que bajo estas condiciones se resolviera de una vez temas de candidaturas a las alcaldías, pero igual hay unas muy meritorias en las que estamos de acuerdo, otras que tendremos que revisar y entrar en consensos. Para el diputado liberal Carlos Hernández, los avales deben utilizarse para hacer un proceso estratégico para poder ganar las elecciones. Yo soy un convencido de dos cosas fundamentales, la primera es que listo, el aval, pero el aval para qué. Si es el aval que garantiza hacer un proceso estratégico que nos permita ser una opción de poder, de llegar a las diferentes instancias o es un aval que me va a permitir hacerme contar sin tener criterios de concertación, de complementariedad, de vinculación. Entonces esa es la invitación que le he hecho personalmente como diputado al directorio, a los candidatos, a la misma cabeza visible o la jefatura del partido como es el caso del representante Neiro. El líder político indicó que más adelante se podría revocar algunos avales y se podría cambiar algunos candidatos a las alcaldías. Esta es la dinámica de la política, sin embargo, como le digo, es importante que se haya unificado el criterio de la gobernación porque eso nos va a permitir avanzar en lo que yo siempre he dicho. Es dos cosas claras. La primera es crear condiciones de concertación donde de una u otra manera quienes hemos venido avanzando, quienes hemos venido aportándole al desarrollo del departamento y quienes tenemos que darle esa fuerza precisamente a lo que tiene que ver a la estructura propia del partido liberal, pues tendremos que de una u otra manera sentirnos inmersos en esta propuesta. Y eso nos va a permitir definir nuestro accionar político y bajo esas condiciones tendremos que resolver de manera concertada los directorios, los militantes, los concejales, los diputados, lo que tiene que ver con el tema de asambleas, lo que tiene que ver con el tema de alcaldías, lo que tiene que ver con el tema precisamente las listas al consejo, de los ediles, porque se supone que es eso, es como cada uno de nosotros, nuestra fuerza política converge en una iniciativa en cabeza de la candidatura a la gobernación y eso va a permitir ser una opción de poder que muy seguramente nos va a dar el triunfo. Pero de lo contrario pues sería muy difícil, muy complejo porque nadie quiere tener unas condiciones de candidaturas totalmente impuestas. Hay un ejercicio que se preveía, se preveía y tenía que resolverse y precisamente se hizo en cabeza de lo que tiene que ver con la jefatura del partido liberal, en cabeza de la candidatura a la gobernación. Los diputados del partido liberal colombiano en Arauca desconocían el acuerdo que se hizo en la capital del país con la dirección nacional. No, 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 yo tengo que ser claro, yo no conocí ese acuerdo, yo de hecho estuve invitado, no fui posible asistir, pero lo que se quería era una socialización que permitiera la búsqueda de esa candidatura unificada al tema de la gobernación. Tengo entendido y es claro que hay una concertación que se da allí y por eso se resuelve que ya no va el doctor José Alí, él ya ha hecho ya sus explicaciones, él ha hecho sus postulados frente a lo que viene en el proceso y afortunadamente, yo lo digo sinceramente, era importante que se unificara. Hoy por hoy hay una candidatura única del partido liberal a la gobernación y eso nos va a permitir es precisamente generar condiciones y dinámicas que nos ayuden a fortalecer las propuestas. Ahora los liberales esperan que los demás precandidatos a la gobernación de Arauca no vayan a saltar la gallera porque no se les dio el aval. Y la Cámara de Comercio dio inicio al plan de impacto de las zonas de frontera para los comerciantes y empresarios afectados por la crisis. Desde ya podrán buscar su línea de crédito. La Cámara de Comercio del municipio de Arauca realizó el lanzamiento del plan de impacto de las zonas de fronteras, las líneas de crédito estarán disponibles para los comerciantes. Estamos realizando el lanzamiento del plan de impacto en el marco de las zonas de frontera, se está haciendo el lanzamiento de las líneas de crédito y de los fondos disponibles para que los empresarios y los emprendedores puedan acceder a estas líneas. Está FINDETER, que su especialidad está en proyectos de infraestructura dedicado a cinco sectores como salud, educación, energía, vivienda, entre otros. Está Bancoldes, que se dedica a promover el comercio, los empresarios y todo lo que tiene que ver con la oferta exportadora, la economía naranja. Está Impulsa, que tiene unas convocatorias muy interesantes para los emprendedores. Y está el Banco Agrario, que tiene su oferta para el sector agropecuario y pecuario. Los empresarios deben de formular el proyecto por el cual quieren realizar su crédito para su establecimiento comercial. En realidad, digamos que estos son herramientas, son instrumentos y la idea es que cada empresario plantee su proyecto, se acerque al sector financiero, pregunte por estas líneas de crédito y aprovechen y apalanquen su actividad empresarial. FINDETER, por ejemplo, es una línea que también está orientada para las entidades territoriales, para financiar proyectos de las entidades territoriales. Entonces, yo creo que es cuáles son los beneficios de estas líneas. El tiempo de gracia y la tasa de redescuento que le plantean, que le entregan a los bancos y que la idea es que esto le llegue también al usuario final. Es decir, en este caso al empresario y que estas tasas de interés pues sí sean favorables. Entonces, hoy digamos que arrancamos con este inicio, es un buen punto de partida, creería yo, y la idea es acompañar a los empresarios que deseen aprovechar estas líneas de crédito para mejorar sus actividades y hacer más sostenible también el tema empresarial. La asistencia a este importante evento, acudieron varios comerciantes del municipio de la capital araucana. Realmente nos habían confirmado 45 personas, pero superamos las expectativas, pues hicimos confirmaciones telefónicas y 45 nos habían indicado que sí, pero llegaron más de 100 personas al evento. Entonces, creo que es un muy buen indicador y esperamos, como te digo, que los empresarios puedan aprovechar estas herramientas, estos instrumentos y pueda ser un alivio para los empresarios de esta zona del país. Para los comerciantes que deseen que la Cámara de Comercio los guíe, se pueden acercar a sus instalaciones. Siempre hemos estado a disposición guiando a los empresarios, acompañándolos y la idea es seguir orientándolos y que se acerquen a cada uno de sus bancos de su preferencia para que así puedan iniciar los trámites con el sector financiero. Desde ya los diferentes empresarios iniciarán a averiguar las líneas de crédito para poder obtener mejor información sobre los créditos. Y los invitamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Hola amigos de Arauca, los saluda Felipe Sánchez Higueri desde la ciudad de Bogotá. Quiero invitarnos a un evento que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de mayo en la ciudad de Arauca, en el auditorio del Hotel Verano Plaza. Este evento está organizado por COPA, la Corporación de Periodistas de Arauca, a quienes desde ya felicito por esta magnífica iniciativa. Tratará los temas relativos a la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo de manera responsable y los aspectos éticos de esta hermosa profesión. Ese evento además tiene una gran peculiaridad, se basará en casos reales y en el ejercicio de talleres, donde veremos cosas como la titulación, aspectos como el uso del presunto, etc., entre otros. Pero igualmente abordaremos el uso y empleo de las redes y plataformas digitales, tanto por los profesionales del periodismo como por los particulares en general. Los espero, recuerden 11 y 12 de mayo, Auditorio Hotel Verano Plaza, COPA de nuevo organizador de este magnífico evento y estoy seguro que será un elemento de aprendizaje y de formación periodística de gran envergadura. Acompáñenos. Hola, soy Juan Diego Alvira de Noticias Caracol Televisión y este es un mensaje muy especial principalmente para todos los colegas en Arauca. Quiero invitarlos para que participen en una charla, voy a estar allí el próximo 11 de mayo para dialogar y discutir muchos puntos que hay sobre lo que estamos haciendo los periodistas, el periodismo que se está haciendo hoy, el que se requiere hacer, cuáles son los retos, los desafíos, qué debemos hacer para tratar de recuperar buena parte de la dignidad y de la reivindicación de nuestro trabajo, de nuestra profesión. De todo eso vamos a hablar el 11 de mayo, los espero, invita a la Corporación de Periodistas de Arauca, un abrazo para todos. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos, suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y la Asociación de Plataneros y la Gobernación de Arauca iniciarán la caracterización de los productores de plátanos en el departamento de Arauca. En los cinco municipios productores se harán las encuestas. La Asociación de Plataneros del departamento de Arauca viene trabajando la caracterización de los productores de plátanos con el gobierno departamental. Con el gobierno departamental se ha venido trabajando sobre el desarrollo de nuestro gremio platanicultor. En este momento estamos trabajando el proyecto de caracterización. Vamos a caracterizar los platanicultores de todo el departamento de los cinco municipios productores de plátanos que hay en este momento. Se ha venido haciendo un buen trabajo con el Secretario de Agricultura, un platanicultor. Entonces hemos ido avanzando en este tema de la caracterización porque ya que nosotros tenemos unos datos pero que realmente no son reales, no son un 100% porque hace falta esta caracterización en este momento, se está trabajando para lograrlo. La caracterización que se hará en el departamento de Arauca es con el fin de tener cuántos productores de plátanos existen en los cinco municipios productores. En saber, en contar cuántos platanicultores habemos en el departamento de Arauca, cuántas tierras disponibles, qué producimos. Nosotros tenemos unas bases de datos pero queremos que sean más reales, que sean más completas, ya que el departamento de Arauca está posesionado como el mayor productor de plátanos del país, la mejor calidad. Entonces eso nos ha hecho que crezcamos cada vez más pero entonces necesitamos tener una información bien real. La Asociación de Plataneros están iniciando los trámites para comenzar la caracterización. Estamos iniciando los trámites y ya en, no sé, en ocho días, quince días estamos iniciando con las encuestas que vamos a hacer por todo el departamento. Las preguntas de la encuesta es muy básica para los productores de plátanos. Las preguntas son muy básicas, o sea, cuánta área tiene cultivada, cuánta área tiene disponible para cultivar, cuánta producción saca por hectárea, qué porcentaje de primera, qué porcentaje de segunda, de tercera, porque esta información es para complementar el proyecto de la planta procesadora que estamos construyendo en Corocito, en el municipio de Tame. Entonces, esta caracterización es muy importante para la culminación de este proyecto. La caracterización se iniciará en los próximos días en esta región del país por parte de la Gobernación de Arauca y la Asociación de Plataneros. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten la próxima semana, el lunes a las 6 y 30 pm. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Feliz fin de semana!